Nayib Bukele, hacen todo lo posible para que volvamos al pasado. El presidente Nayib Bukele compartió la noche del miércoles un vídeo que promueve los logros en seguridad pública, y sin señalar a alguien en específico, advirtió que ahora que al fin se ha logrado, hacen todo lo posible para volver al pasado. En el vídeo, se ve al expresidente Salvador Sánchez Cerén cuando dice, ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad, porque el país es inseguro desde hace muchas décadas. La publicación también recuerda cuando él dijo, luego del triunfo electoral presidencial el 4 de febrero, pasamos de ser del país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Ahora esperen a ver lo que vamos a hacer. El vídeo retomó también la advertencia de Bukele a los pandilleros presos, ante amenazas a ciudadanos. El gobierno sostiene que se han capturado más de 79.000 mareros durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.